Este avance comienza con Higuo que vemos que se acuesta sobre Haion en una cama y vemos que este le dice unas palabras así como que es la primera vez que está en un hotel pero no es la primera vez haciendo otras cosas. Después vemos a Haion como en una escena de equipo del trabajo y vemos que le preguntan por su esposo y por qué no le invita a la cena y la vemos a ella con cara bastante preocupada. Después vemos que Haion se sorprende con un nuevo empleado en la tienda de conveniencia que vemos que no es Higuo sino que es un cameo del actor Byung Waseok después vemos que Haion al parecer está buscando a Higuo ya que fue a la tienda y le dijeron que parece que renunció, o sea que no se sabe dónde está. Después vemos que Haion le está diciendo a Higuo que aparte de su nombre y su edad no sabe más nada sobre él y que él es muy sospechoso. Después vemos a Higuo que está parado en la nada y vemos que un auto se para frente a él haciéndole luces. El avance termina con Haion diciéndole a Higuo que pareciera que él quiere ocultar algo y termina el avance del capítulo número 4 de No Again No Love.